Todo está bien Todo está bien Y por eso necesito que vuelva a suceder Como la primera vez Que vuelva a suceder Como la primera vez Como la primera vez Que vuelva a suceder Como la primera vez Que vuelva a suceder Todo está bien Y por eso necesito que nadie vuelva a suceder Como la primera vez 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 Gracias.